Corre, 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 ¡papí, papi, papi! ¡Papí! ¿Qué pasa? Ah, sí, tu domingo, ¿verdad? Tú, tenlo, chiquito, dándole. Papi, por fin, yo no quiero mi domingo. Yo quiero tu domingo conmigo. Tienes razón, hijo. ¿A qué quieres jugar? Platica con tus niños, respétalos y tenles paciencia. Con sus derechos no se juegan. ¡Gracias!